¡Vamos a disfrutar de una nueva nación! Es una nación directa al oración. ¡Vamos a disfrutar de una nueva nación! Hay que ayudar a dar la mano. Y valorar todo lo sano. Recordar unas palabras, hay como en sueños. Recordar lo mucho que te quise y que te amo. ¡Vamos a disfrutar de una nueva nación! ¡Vamos a disfrutar de una nueva nación! Ahí, hermano. El club. Con la manito. A la cuenta de tres. Dale, hermano. ¡Ay! Salió flaco, papá. Salió flaco. Vamos a hacerle de nuevo acá. No le dais pila, hermano. Uno, dos, tres. ¡Sigue al hermano, papá! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue al hermano! Energía. Hay que ayudar a dar la mano. Y valorar todo lo sano. Recordar unas palabras. ¡Ay, como en sueños! Y recordar lo mucho que te quise. Y que te quiero. Tan difícil lo debería ser. Por eso te recuerdo que puedes levantarte. Por eso te recuerdo que puedes tú pelear. Que levante ya tu mano. Que levante la bien alto. Que levante ya tu mano. Patente la vibración. Quiere que levante la bien alto. Quiere que levante la mano, ratafuario. Quiere que levante la mano, conexión. El que quiere que levante la mano, sensación. El que quiere que levante la mano, vibración. Quiere que levante la mano, ratafuario. El que quiere que levante la mano, conexión. Quiere, 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 quiere Que no voy allá Conciencia, hermano, acerca del amor, hermano Y de los sentimientos Conciencia acerca de la Babilonia, hermano Y la contaminación que nos están matando, hermano Nuestro plan único y nuestro compromiso único Es con la tierra, hermano Y no con la Babilonia La Babilonia